No veo razón para hacer eso. No veo razón para hacer eso. No veo razón para abrirse manualmente. Creo que para abrirla habría que pulsar ese botón de ahí. Por favor, diga su nombre para proceder con la identificación de voz. Susan Oliva. Identificación negativa. Acceso de mercado. Creo que de esta forma no voy a conseguir que se abra. Perdóname, doctora. ¿Cómo me dijo que se llamaba? ¡Doctora! ¡Susan Oliva! En la puerta lo pone bien claro. Muy bien. Veamos si funciona el plan. Por favor, diga su nombre para proceder con la identificación de voz. ¡Doctora, Susan! Identificación negativa. Acceso de mercado. ¡Maldita sea! La pila se ha ido a agotar en el momento justo. Sacaré la pila de la grabadora. Tengo que conseguir una pila con energía. Hola, Willy. ¡Hey, tío! ¿Cómo lo llevas? Verás, estoy en un apuro. Necesito una pila de las pequeñas. ¡Chungo, tío! No creo que tenga. ¿No podrías prestarme la pila de tu Wallman? Ni de coña, tío. La palabra prestar está tachada en mi diccionario. Además, no tengo más y no puedo pasar la noche en el jodido museo sin mi musiciviris. ¿Me vendes la pila de tu Wallman? ¿Por quién me tomas, joder? No soy un jodido usurero. Estoy aquí escuchando mi musiquilla, de buen rollo. Llegas tú y piensas que soltándome algo de pasta te voy a dar la jodida pila de Wallman y me voy a quedar sin music toda la noche. Eso es lo que piensas, ¿no? Dime, es eso, ¿no? Mira, tío, debería levantar mi culo de esta silla y romperte la escoba en la cabeza. Pero me quedas bien, joder. Dame 100 dólares y la jodida pila es tuya. ¿100 dólares por una pila medio gastada? Es una tra... Verás, es que no llevo ese dinero encima. ¿Aceptas cheques de viaje? Ni de coña, tío. Si no hay pasta, no hay pila. Es igual, ya veré lo que hago. Vale. No quiero entretenerte más, Willy. Hasta ahora. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 El nitrógeno líquido puede ser peligroso. No pienso hacerlo sin una buena razón. El nitrógeno... Me recuerda a los que usan en las catas de vinos. Es similar a los que se utilizan en las catas de vinos. Veamos si entra bien. ¡Perfecto! Ni que echo a medida. Bien, esta es una buena ocasión de comprobar que una pila agotada recupera parte de su energía cuando se la enfría. Saquemos la pila del cazo. Desde luego la pila está helada. Espero que ahora pueda hacer funcionar la grabadora. Hecho. Espero que ahora la grabadora funcione. Espero que ahora la pila aguante lo suficiente. No es una buena idea, me... No debería hacer esto, pero... En fin, son tantas las cosas que no he debido hacer esta noche. Espero que no le pase nada grave por estar fuera de la cámara térmica. Buena idea. Tal vez me sirva para desencajar el rubí. Sí, funcionó. Sí, funcionó. Y no menos. ¿Qué pasa? No. Sí, funcionó. No, sí. No. No, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Veamos si puedo colocarlo en lugar del que tiene. ¡Estupendo! Creo que esto hará que el rayo sea mucho más potente. Ahora esperaré a que la doctora venga a utilizar el láser. ¡Funcionó! Lo siento por la doctora, pero no había más remedio. Necesito un café. Escuche, doctora, le diré lo que vamos a hacer. Usted siga trabajando como si nada, que yo me encargo de barrer los trocitos de la figura esa. Verá como nadie la echa en falta. Déjeme. ¡Mi vida es un fracaso! Primero mi marido se lía con esa zorra de la doctora Kandel. Luego mi hijo se une a los krisnas y se larga de casa. Y ahora esto. Si no valgo para mantener unida a una familia, ni tampoco valgo para trabajar, díganme, ¿qué hago con mi vida? ¡Qué desastre, Dios! Oye, ese cuenco de ahí contiene algo muy parecido a granos de café. Me lo llevo. Tal vez con esto consiga prepararle un café a la doctora Oliva. Hola, Willy. ¡Hey, tío! ¿Cómo lo llevas? He visto que la máquina de café del piso de arriba está agotada. Sí, se quedó seca esta tarde. Ya. ¿Qué? No quiero entretener... ¡Nos vemos! Willy, te traigo café para que rellenes la máquina de arriba. Mmm, no sé, tío. No me parece café. Además, eso es tan grano y la jodida máquina solo pilla café molido. Me recuerda al del doctor Saido, mi dentista. Sí, tal vez pueda utilizar el torno para moler los granos. ¡Ha funcionado! Ahora esta especie de café está molido. Hay algo dentro. Veamos qué es. Es un paquete de café vacío. No sé para qué puedo necesitarlo. Willy, te traigo café para que rellenes la máquina de arriba. ¡Oh, joder, colega! ¿Estás seguro de que esa mierda es café? Sí, sí, es un café buenísimo que compro yo a caranel. No, no, pasando. No, no es que no me fíe de ti, colega, pero no quiero movidas. Prefiero usar el café que habitualmente pillo para la máquina y quitarme de marrones. De acuerdo, puede ser justo lo que necesito. Está vacío, pero todavía conserva el aroma a café. Sí, vamos allá. Ajá, ha cabido todo justito. Ahora el paquete de café parece recién comprado. Willy, te traigo café para que rellenes la máquina de arriba. ¡Coño, si es justo la marca de siempre! Pues me viene cojonudo. Así no tengo que ir mañana a pillarlo yo. Te has tirado el rollete, tío. No necesitabas antes una pila. Ahora mismo sácalo de mi Wallman, Tabuten, y te la paso. No, no, déjalo. Si ya no me hace falta. ¿Ya no? Ah, pues nada, tú mismo. La intención es lo que vale, ¿que no? Me abro ya mismo a rellenar la jodida maquinita de café. Curioso tipo este Willy. Bueno, pues a ver si por fin puedo llevarle el dichoso café a la doctora. Esperaré un momentillo para darle tiempo a Willy a rellenar la máquina. Bien, vamos para allá. Ya está lista. El piloto rojo está apagado. Bien, sacaré uno solo. Espero que esté bien cargadito. Tenga, doctora, tómese este café. Ya verá qué bien le sienta. Mejor, ¿eh? Venga, pues ahora ya más calmada, a seguir trabajando. No queremos que la exposición maya se suspenda porque usted no haya terminado su trabajo, ¿verdad? Por supuesto que no. Ahora mismo me lío a restaurar y no me para ni el gobierno. Bob, ¿el enano? Veo que no has crecido mucho en estos últimos años. Gustav el tuerto, tampoco a ti parece haberte crecido el ojo que te arrancaron. Cuidado, Bob. No tientes a la suerte. Y vamos al grano. Siguen dentro del maldito museo, ¿verdad? Así es, su coche no se ha movido del aparcamiento. Podemos esperar allí a que salgan y atraparles. Podrían huir por otro lado sin el coche. No correré el riesgo de que se escapen de nuevo. Entraremos a por ellos. Tú espera aquí fuera, Bob. Y vigila por si aparece la pasma. De acuerdo, Gustav, lo que tú digas. Bueno, he preferido dejar sola a la doctora para que se concentrara a tope en la restauración del crucifijo. Ha pasado un buen rato y con el entusiasmo que tenía después de tomarse el café, seguro que ya tiene listo el crucifijo. Así que vamos allá. Vaya, parece que a la doctora le ha pegado el bajonazo. Pero veo que terminó de restaurar el crucifijo. ¡Genial! Desde luego necesitaba ser restaurado, no parece el mismo. Mmm, esto es muy interesante. Seguro que ahora podemos averiguar su origen y de qué se trata exactamente. Debo ir cuanto antes al laboratorio de análisis y utilizar el escáner con el crucifijo. Coño, qué nochecita. Más coleguitas de Clive. Primero la tía buena con el pringadete ese de Brian. Oye, del que yo no tengo nada en contra, ¿eh? Pringadete, pero... Buen pibe. Y ahora vosotros. Joder. Por cierto, ¿de qué coño venís disfrazados, tíos? Bueno, llegó el momento de averiguar qué demonios esconde el maldito crucifijo. A ver si sé manejar el famoso escáner de última generación. Así que el crucifijo es de origen Hopi, una tribu india que habitaba en Arizona. Bien, es un dato importante, pero cada vez entiendo menos todo este asunto. Los materiales con los que está construido el crucifijo no son valiosos en absoluto. Y aunque sin duda debe tener algún valor histórico, nunca tanto que justifique que haya personas dispuestas a matar por él. Tiene que haber algo más que el crucifijo esconde y... Brian, rápido, sígueme. Se trata de Gina, está en peligro. Lo siento, Brian. No, no. Me dijo que si se lo entregaba no me pasaría nada. ¡No! Como veis, llegados a este punto el asunto se puso realmente muy feo. Por suerte, esos tipos estaban interesados en saber qué habíamos averiguado. Y eso hizo que decidieran mantenernos con vida. Por supuesto, el golpe hizo que yo perdiera el conocimiento y que no me enterara de nada en un buen rato. Cuando desperté, vi que estábamos volando en un helicóptero. Tenía un horrible dolor de cabeza. Y cuando Gina me dijo lo de Clive... Dios, me sentí muy mal al saber que habían acabado con él. No podía dejar de pensar que si yo no hubiera ido esa noche al museo, él seguiría con vida. Me sobrepuse como pude y decidí que nada conseguiría lamentándome. Lo cierto era que yo mismo no tardaría en correr la misma suerte que Clive si no hacía algo. El instinto de supervivencia y el deseo de venganza se abrieron paso en mi mente, apartando a Clive por completo. Al poco, el helicóptero comenzó a descender. Pude ver que estábamos aterrizando en una zona desértica, en mitad de lo que parecía ser un antiguo campo petrolífero. Nos bajaron del helicóptero y nos condujeron a una vieja cabaña. Pronto quedó claro que era en Gina quien tenían verdadero interés. Tan pronto entramos en la cabaña, lataron a ella una silla y se liaron a puñetazos conmigo. Me pusieron de nuevo a dormir con un certero golpe de culata en la base del cráneo. Cuando desperté estaba algo desconcertado y mi cabeza parecía a punto de estallar. ¡Uff! ¡Mi cabeza! Esos malditos matones me han dado un buen repaso. Juro que esos asquerosos asesinos pagarán todo esto. Y encima me han quitado todo lo que llevaba. La cartera, las llaves del coche, mi trozo de ámbar, ¡todo! Yo trataré de recuperar mis cosas, pero ahora lo primero es averiguar qué han hecho con Gina y tratar de salir con vida de este tremendo lío en el que estamos metidos. Hay una rendija bastante grande en el centro de la puerta. ¿Necesitas una manicurra, preciosa? Ahora busco unas tenazas. Perdéis el tiempo, chicos. No sé nada, os lo juro. Sabemos que Johnny estuvo hablando contigo en el club antes de que llegáramos. Dinos qué te contó y podrás salir de esta con vida. Decídalos, Andretti, que no se preocupen. No pienso decir nada de lo que pasó en el almacén del club. Aprecio demasiado mi vida. Tengo que ayudar a Gina. Esos animales son capaces de cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!